No sé qué es lo que hice en otro tiempo Para ahora encontrarme en ese instante junto a ti Tal vez vi el agua que bebiste en el desierto Para que hoy seas quien me vino a revivir No sé si yo te encontré O si me encontraste a mí No sé qué fue Qué es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando te mires solo puedo agradecer